Hola buenas bienvenidos al canal de ContiWall estamos con la sección del camino del manco sacándonos todos los accesorios de la click 6 del Call of Duty en el modo multijugador la clase la sacamos de un canal llamado Keston Gamer directamente y está en la descripción del vídeo el canal o sea el vídeo donde lo sacamos y la clase vale de todas formas como hemos hecho con con la XM4 voy a poner como está porque ya la hemos terminado vale o sea la mira lleva la Seal Arm X3 la bocacha lleva el silenciador Agenzi el cañón lleva el de 38 con 1 que no lo había puesto vale 38 con 1 cm grado militar cmv el acople lleva la empuñadura de agente de campo y el cargador llega a la estana de 50 proyectiles en el vídeo de ellos de él vale creo que ponía 60 proyectiles pero él juega al Warzone entonces no sé si en el Warzone porque no juego Warzone en si en el Warzone tienen el lo que es el cargador está más ampliado vale que no lo sé todo hay que hacer algo pero no lo sé pero a mí igual que me pareció en la XM4 que era de Shoki también que llevaba la estana de 60 balas aquí me salía 50 y a lo mejor puede ser por Warzone si alguien ve el vídeo y juega a Warzone y quiere ponerlo en los comentarios porque que lo ponga vale o sea yo no tengo ni idea vale pues luego también de pase de batalla este voy bastante bien o sea no está mal voy por el 70 o sea o sea yo creo que dará tiempo directamente a pasarlo antes de que termine el tiempo que poco me gusta a mí esto de a tope porque cuando haces lo de a tope sabes eliminas a un enemigo o te metes en el círculo vale de punto caliente separa el contador vale pero luego directamente luego tiene un lo voy a decir no no lo voy a decir porque soy así de de pronto vale alguien está tirando mira un arco explosivo digo alguien ha estado tirando bombas o disputando el punto caliente o algo así digo no era normal vale o sea esta esta partida la vamos a perder vale o sea estamos perdiendo el contador o sea como suena vale o sea no 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 vamos a ganar la 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 partida vale y diréis porque lo sé porque estoy viendo como como juegan mi compañero a ver si estoy viendo como están jugando los del otro equipo vale entonces como comprenderás eso es fácil de detectar punto caliente perdido o sea no hay que estudiar ni ser ingeniero ni nada de nada para saberlo vale es triste pero es así vale o sea punto caliente como dicen tryhards o sea tryhards son tryhards que me hace mucha gracia eso de cuando estamos jugando el otro día el otro día estaba jugando vale con un amigo y me viene y me dice dale que estaban no somos como como ya no me acuerdo era super gracioso vale o sea el tema era super 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 gracioso decía no 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 somos jugadores tryhards y yo flipando digo que es eso tryhards somos tryhards somos tryhards punto caliente perdido que no podía parar de reírme con eso de lo de tryhards bueno somos tryhards pues supongo yo que serán tipo jugadores profesionales o nos hemos perdido el punto caliente ya paso del punto caliente porque ahí ya no hay quien entre punto caliente controlado punto caliente identificado el enemigo ha tomado el punto caliente lanzo granada llevaba uno a lo que era las placas eh porque le he disparado y no le he matado y he visto como ha saltado lo de las placas o sea disputando el punto caliente rc xd enemigo en vuestra zona punto caliente asegurado disputando el matado el coche creo o alguien con una flecha con los explosivos que mata de un golpe vale lo que es el arco mata mata de uno mata pero de uno es como suena o sea es impresionante como elimina ahora el no ganéis por mi hacedlo por el dios la esquina de gas situada vale ahora tiene que venir aquí quedan ocho venga tío eso es imposible tío o sea el punto caliente ha sido imposible o sea no sé por qué haciendo el saltito me ha eliminado no no podría ser enemigo en camino eso es un vale 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 están ochentos aquí vale ya está enemigo con cañón de mano sabes están chetos aquí hoy punto caliente identificado punto caliente asegurado pero si tenía un compañero detrás va ni campeando mis compañeros son capaces de esperarme ahí el enemigo ha tomado el punto caliente el enemigo ha tomado el punto caliente vamos herrs vamos herrs vamos herrs Hemos perdido el punto. ¿Con qué entran tío? ¿Con una mano que te mata también? Ah, eso será un uno de esos como el que te sacas de... No sé, estoy súper fallo, ¿no? Punto caliente identificado. Avión espía hostil situado encima. Eh, me parece muy raro que vayan saliendo disparando desde antes. O sea, el pre-fire este que están teniendo no lo veo lógico, ¿vale? Como... Creo que tengo que ir con mucho lag o algo así porque no es normal. Fijaros que no, 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 no lo veo medio normal, ¿vale? O sea... ¿El que me ha matado? Estaba dentro de la casa. ¿Cómo, cómo me matas dentro de la casa, tío? Después de mil años y ahora me mata... Tremendo de verdad, tremendo, no puedo decir otra cosa, vale, es tremendo, o sea, lo de este juego es, activar protocolo de evacuación, mañana será otro día, supervivientes, retiraos, los tendremos encima en un instante, o sea, hay una cosa que tengo muy clara, vale, o sea, desde un principio es, desde cuando, esa escopeta mata de un tiro, desde su casa, bueno, hay una cosa que tengo muy claro, vale, en este juego, este juego, Activision, ya, ha dado por muerto, vale, el Call of Duty, o sea, solo lo que quiere es conseguir dinero, vale, ha dado por muerto el Call of Duty con el tema de, de permitir los hacks, vale, los hacks que son los chetos, vale, se les ha ido de las manos, vale, el problema lo tenemos los que jugamos en consolas, sobre todo los que jugamos en consola Xbox, porque los de la Xbox, entramos siempre a jugar con gente de PC, entonces, ese es el mayor problema que hay, porque en los de play, juegan, quitas el, como tengo yo aquí, el crossplay, o sea, a ver, dónde estás esto, dónde está, lo de juego cruzado, lo quitas, sabes, y juegas contra la gente de la Playstation, en la Xbox, aunque lo quites, juegas con la gente de PC, hay un canal, llamado TysonTV, que dice de que donde más hackers hay, porque lo dicen malamente, porque no son hackers, son chetos, pero bueno, les dejamos, porque es experto, vale, en dice que los hackers, donde más hackers hay, es en consolas, porque juegan con el Kronos Plus, Kronos Zen, Kronos no sé qué, y Strike Pack, que lo que te hace, es que te elimina el recoil, y te ayuda un poquito, que tienen un 9-Boss Assist pequeño, vale, pero es totalmente falso, donde más chetos hay, es en PC, que son los que tienen el WorldHack, el tal y todo eso, ¿no? Entonces, en los del Xbox tenemos ese pequeño problema, que aunque se ha enviado cosas a Microsoft, ellos contestan diciendo que el Xbox, el entorno es, es directamente, lo que es el entorno de, de Xbox, el PC y la consola, ¿vale? Entonces, por eso, se tiene, se tiene directamente, ¿vale? el punto caliente perdido, el, lo voy a decir, no, no lo voy a decir, pues soy muy tonto, ¿vale? el punto caliente asegurado, ¿vale? El, tienen el, tienen el problema de que, con, con el tema este, como es el mismo, la misma, la misma, el mismo ecosistema, el mismo ecosistema, pues, tiene que vivir la Xbox con el PC, y lo que hace es, joder a los que, a los que tenemos la consola, pero, pero joderlo, pero vivo, ¿vale? O sea, eso es, es totalmente, lo que yo, eh, no me gusta de Xbox, ¿vale? o sea, me parece que es muchísimo mejor, en ese sentido, Sony, separándolo por ecosistema, diciendo, no, no, eh, tú quieres, me parece, bueno, ¿vale? pues, me parece, muy, 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 muy requete bien, el que, tú pongas el... el que es el top 3 y quiera jugar con gente de PlayStation, pero yo te doy la opción de que pueda jugar solo con gente de PlayStation, entonces, lo único que te vas a encontrar son a los típicos flip-outs que llevan el Kronzen para quitarse el recoil, ¿vale? pero no te vas a encontrar a los típicos flip-outs que van con el wallhack hasta la bandera, ni con, eh, el line bot, este... ni nada, ¿vale? ese es el mayor problema, ¿vale? entonces, eso es lo que yo digo, que es lo que... pero bueno, nos toca lidiar con eso, ¿vale? no podemos hacer nada más Entonces, en una partida como la anterior, que sí, para mí, había una persona con chetos, directamente, pues tienen la ventaja al 100%. Que sea o no, que tenga los chetos muy descarados o no, si ya eso te lo pone directamente los chetos, te dice, a ver, ¿quieres los chetos descarados o quieres los chetos que sean disimulados? O sea, no hay ningún problema, ¿sabes? No hay ningún problema. Pero son... ¡Traijar! Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. El enemigo ha tomado el punto caliente. ¿Dónde está tirado? A ver. Pero son treijar, como a mis compañeros. Treijar. Madre mía, chaval. Son carines. Cur cuida. Somos Treijar. La máquina ha tomado el punto caliente. Punto caliente, asegurado. Atención. Ataque con agua libre. Abes. No lo he visto, tío. No lo he visto. Me he quitado por estar al lado. ¿Dónde está el tío? Pues sí, creí que me había eliminado el que estaba arriba. El fracaso es inadmisible. No dejéis que ganen los rusos. Punto caliente identificado. Punto caliente asegurado. No lo creo ni yo. ¿Y por qué sabía que estaba allí? ¿Se habéis fijado, no? En esa cámara de muerte tan bonita, ¿vale? ¿Se habéis fijado, no? Disparando donde estaba disparando el hombre, ¿eh? ¿Qué parece? A ver. Perfecto, ¿no? Esta escopeta es la que llevaba el otro que estaba matando desde... Desde acapulco, ¿vale? Esta. La misma, ¿vale? Se llama rayo. Punto caliente en disputa. Punto caliente asegurado. Se llama rayo, ¿vale? Y habéis visto. Yo he estado disparando desde casi pegado. Y no mataba, ¿vale? Punto caliente asegurado. Y no mataba, ¿vale? Punto caliente perdido. Casi nada, ¿eh? Así es lo que mola. El enemigo tiene el... ¿Cuál es tu problema? A ver. Y así es la vida del jugar en el Kautuki. Y así es la vida del jugo. Y así es la vida del jugar en el Kautuki. ¡Adiós! Esa persona. Sí. Mira, fijaros que está disparando ya. Antes de verme ya estaba disparando, ¿vale? El que va con lo de diamante. o sea ya antes de verme ya estaba disparando ese mismo que va con el skin de amantes en el arma ya ya iba disparando antes de verlo caliente puedes decir no vas ponés siempre en el mismo sitio y por eso no es así o sea eso es una invención que tienen lo que son los jugadores los pro players para decir no es que como llevamos 400.000 horas jugando a los pocos sabemos donde la gente se esconde y por eso vamos a ser dirigidos no puede ir para eso vale o sea no existe eso punto caliente controlado punto caliente controlado punto caliente controlado no existe o sea os la aseguro no existe eso pero para nada pero es más sencillo saber mentir y decir una mentira sabes y ponerla como si fuera una verdad no punto caliente controlado punto caliente perdido sea como suena es triste pero es así mira este mi compañero mira que bueno punto caliente controlado ahí lo sabéis decir no pues bueno pues ya hemos terminado de de jugar con esto mira este este va a cargar este cargar este sin recoil sobre todo cuando sale la gente guapísimo eh y no me digáis que el m82 no tiene recoil porque le pusieron el nerfeo si tiene recoil os la aseguro ahí tiene recoil que lo he probado a ver a ver pero bueno es lo que toca yo creía que los los chatos juegan más en warzone pero se están pasando al multijugador no sé por qué normalmente de de cada cinco o seis partidas siempre me encuentro uno o dos chatos y estamos hablando de que de que que fijaros que no yo no miento o sea yo tengo un kd bastante bajo o sea a ver donde era esto de para enseñar el kd era en en barracones historial de combate tengo un ratio de baja muerte 0.97 o sea menos de uno sabes o sea menos de uno o sea no debería no debería de encontrarme con gente con chatos o sea por el skill based mind making pues si yo con menor de uno me lo encuentro no quiero ni imaginarme el que tenga yo que sé un 2 o uno y pico o dos o dos y pico o tres sabes pero bueno es lo que nos toca o sea que intentamos disfrutar aunque me cabré pero bueno pero intento disfrutar y nos despedimos ya hemos terminado la crisis entonces el siguiente pues no sé que que arma buscaré así que nos despedimos un saludo y hasta el próximo vídeo no sé